El delantero mexicano Giovanni Dos Santos fue nombrado el jugador del año para el Galaxy de Los Ángeles en la campaña 2016, donde marcó 14 anotaciones y asistió para gol en otras 12 oportunidades. A través de su cuenta de Twitter, el jugador mexicano publicó su agradecimiento por la distinción y dijo que es un privilegio jugar para este club, Notimex.